Hoy, aprende a preparar conmigo una deliciosa salsa tipo mole, conocida como pipián. Es básicamente una salsa de pepitas de calabaza, a la cual le vamos a agregar chile guajillo para darle color, y granos de maíz utilizados como espesante. Vamos a colocar un sartén o comal a temperatura media, o bien fuego medio, en caso de estufa de gas. Colocamos las pepitas. Colocamos los granos de maíz. Vamos a tostar, así que debemos revolver constantemente, para que las pepitas y el maíz se tuesten lo más parejo posible. Una vez tostadas, retiramos del calor y dejamos que enfríen. Paseamos a la poderosa Vitamix. Añadimos los chiles guajillos, a los que previamente se les quita el tallo y las semillas. Modemos poco a poco. De esta forma, Hemos obtenido este polvo para preparar pipián, una salsa característica de la cocina típica de varios estados de la República Mexicana. Lo puedes guardar en un frasco de vidrio hermético y se conserva por meses. En esta primera parte del video hemos aprendido a preparar esta mezcla en polvo para preparar pipián. Transformamos las pepitas de calabaza, los granos de maíz y el chile guajillo con la ayuda de esta poderosa Vitamix. ¿El resultado? Esta mezcla con la cual elaboraremos una salsa tipo mole. Para la preparación de la salsa voy a utilizar media taza del total de la mezcla y una taza de agua. Colocamos en la licuadora Agregamos el agua Y licuamos Colocamos su cazo a temperatura media Vaciamos la mezcla Agregamos sal al gusto Dejamos que espese Revolvemos constantemente Una vez que haya espesado, agregamos un chorrito de aceite de oliva Revolvemos y dejamos unos minutos más Y es así como se prepara esta salsa tipo mole Por su versatilidad Es ideal para bañar tortitas de camarón Tortillas de huevo Pollo Nopales Papas Y mucho más También puede comerse sola Como si fuese una sopa Acompañada de unas tortillas calientitas es realmente deliciosa Suscríbete a mi canal para que aprendas a preparar salsas deliciosas como esta En una poderosa Vitamix Mi super aliada en la cocina Hasta la próxima También Y Por También Y Y Y Y Y Gracias.